Vamos a aprender a hacer los puntos básicos del crochet. Hoy vamos a empezar con la cadeneta. Para ello empezamos haciendo un nudo corredizo. Metemos la aguja. Cogemos hilo. Y lo pasamos por debajo. Vuelvemos a pasar hilo. Y lo pasamos por debajo. Cogemos hilo. Y lo pasamos por debajo. En este caso estamos utilizando trapillo. Que es un material un poquito elástico. Y hemos usado una aguja del 12. Seguimos haciendo la cadeneta. Este punto se utiliza para hacer los comienzos de los trabajos. Siempre tenemos que comenzar haciendo cadeneta. ¿Veis? Queda como una trenza. En próximos vídeos aprenderemos a hacer más puntos. Y lo pasamos por debajo. Y lo pasamos por debajo.